Animales exóticos que podrías tener como mascotas Hola familia Desde Salvador Dalí hasta Mike Tyson o Michael Jackson Todos ellos han hecho popular la idea de domesticar un animal salvaje Esto se debe hacer de la forma legal y ante todo garantizando el bienestar de las especies Así que hoy en Tops y Misterios vamos a comentarte que animales exóticos podrías tener en tu casa Sin que se conviertan en un peligro para ti Y a los que además podrías garantizarle una buena vida a tu lado Bienvenidos a un nuevo capítulo en Tops y Misterios Ahora sin más que hablar Que comience el top Bebé Zorro Fénix Este es un mamíforo carnívoro que habita en el desierto del Sahara y en todo el norte de África Se trata de la especie más pequeña de su familia Él se puede adaptar a las condiciones inclementes del desierto Como las temperaturas altas y la falta de agua Sus particulares orejas que miden 15 centímetros Le sirven como sistema de ventilación y de refrigeración de la sangre Además, su abundante pelaje permite que no le afecte el frío nocturno ni el sol del día El Fénix suele ser de color crema y tiene la punta de la cola negra Respecto a su alimentación, pueden adaptarse a cualquier tipo Desde plantas hasta roedores, reptiles o insectos Muchas personas sueñan con poder adoptar este animal porque consideran que tiene un aspecto adorable Además, es un bonus que el Fénix no posee glándula almizclera Lo que hace que su olor corporal no sea fuerte y muchas veces agradable Sin embargo, al ser un animal muy enérgico puede que los espacios pequeños lo lleguen a agobiar Así que lo mínimo que podrías hacer si adoptas a uno sería darle su propia habitación El tiempo estimado en el que puede vivir este pequeño zorrito es entre los 12 y los 16 años Bebé Wombat ¿No te parece absolutamente adorable este animalito? Pues se trata del Bebé Wombat, proveniente de la fauna australiana Este es un marsupial herbívoro muy parecido a un ocesno Y es una especie muy conocida en el mundo por una peculiar característica El Wombat suele defecar en forma de cubo Convirtiéndose este hecho en un misterio biológico Pese a su aspecto tierno y regordete, el Wombat presume de gran habilidad y fuerza Este animal pesa entre los 20 y 35 kilos Son puro músculo y poseen unas garras muy fuertes Su color de pelaje suele ser entre pardo y gris Tienen un carácter alegre, simpático y afectuoso Aunque su tipo de colmillos los hacen muy mordelones Además, tienen la extraña habilidad de inflar su cuerpo Lo que hace que puedan casi volar mientras pasan de un árbol a otro Quiero hacer énfasis en el cuidado y la prevención que esta especie requiere Ya que se encuentra en peligro de extinción Aunque aún no existen leyes que prohíban su posesión Algunas personas asumen que su comportamiento es exactamente igual al de un perro Pero la verdad de la situación es que cuando estos animales crecen Suelen volverse agresivos Y por eso es mejor que tengan un proceso de domesticación muy cuidadoso Bebé zorrillo Estoy seguro que siempre que imaginas a un zorrillo Piensas en un ataque mortal con el fétido olor que pueden segregar Pero la verdad es que estos animales son tiernos y cercanos a los humanos Si así se lo proponen El pelaje de los zorrillos es básicamente bicolor Y su alimentación es omnívora Los zorrillos son una familia de mamíferos carnívoros De mediano tamaño y que habitan principalmente en América Aunque existe un género de esta especie en el sudeste asiático Su forma de ataque cuando se sienten amenazados Es a través de esta muy mal olorosa sustancia Que expulsan por sus glándulas anales La que alcanza hasta 2 metros de distancia Y puede llegar a permanecer en el aire por casi un mes Si no se hace un tratamiento insistente de limpieza Sin embargo, si no representas una amenaza para él Lo más seguro es que se comporte muy amable contigo Además, en muchos países es legal tenerlos Así que hay personas que los crían en cautiverio Y les extirpan las glándulas de olor a una edad muy temprana Así que aseguran que eliminando la preocupación de la peste Queda un animal tierno y juguetón Que jamás quiere alejarse de su hogar ¿Te gustaría tener uno? Bebé murciélago blanco hondureño Mira estas bonitas fotografías ¿No te parecen lo más tierno del mundo? Estas imágenes rodaron por redes sociales Y se hicieron muy populares Muchas personas exclamaron el amor que les producía la visión de este curioso animal Sin embargo, como siempre hoy en Topsy Misterios Te aclaramos que estas fotos fueron tomadas a un peluche Y no a un bebé murciélago blanco de verdad En la realidad, esta especie podría morder a cualquiera Que intente sostenerlo de ese modo Pero de seguro logró engañarte ¿Cierto? Lo anterior no omite el hecho de que en verdad El murciélago blanco es una especie muy linda y espongosa Y que captura la mirada de muchos espectadores Su pelaje, como su nombre lo indica Es blanco como la nieve Y tiene la nariz y las orejas amarillas Además de una membrana negra en sus alas Es muy pequeño Mide solamente entre 3 y 4 centímetros Esta especie se ha encontrado en Honduras Nicaragua, Costa Rica y el este de Panamá A elevaciones de 700 metros sobre el nivel del mar Ellos suelen hacer sus hogares en una hoja llamada heliconea ¿Se puede tener a este murciélago como mascota? Técnicamente sí Sin embargo, no es un animal simple de domesticar Además, el estrés de no estar en su hábitat natural Podría irrumpir sus requisitos de descanso Y lo enfermarían Por otro lado, sus hábitos alimenticios También se verían afectados Así que seguramente moriría Llamas bebé Estoy seguro que alguna vez en la vida Has visto una llama bebé Y has suspirado de ternura Pues muchas personas han hecho sus sueños realidad Al poder adoptar una La llama es pariente sudamericano del camello Es un animal muy fuerte Pasta hierba Y necesita muy poca agua para sobrevivir Ellas pueden convertirse en animales terapéuticos Por eso hay muchas personas que buscan adoptarlas Y es legal domesticarlas Sin embargo, debes tener cuidado Porque sus jugos gástricos son muy ácidos Y suelen expulsarlos constantemente Cuando se están alimentando Porque al igual que las vacas Ellas también regurgitan su comida Pero si sienten que no eres una amenaza para ellas Lo más seguro Es que nunca intenten hacerte daño De seguro te encariñarás Con su lealtad y amigabilidad Recuerda que les gusta tener un espacio amplio Así que si adoptas alguna Ya sabes qué hacer Bebé tamandua Se le conoce también como oso molero U oso hormiguero amazónico Y habita en Centroamérica y Sudamérica Es un animal que habitualmente es solitario Y puede sobrevivir en diferentes tipos de selva Su alimentación se basa en hormigas Termitas y abejas Así que se le conoce como una especie homívora El tamandua posee fuertes garras Que usa para romper nidos de insectos O para defenderse Es por eso que algunas personas Los adoptan para el control de las plagas Este animal puede llegar a pesar 10 libras Y es muy popular por su ternura Y porque se convierte en un excelente compañero Para cualquier persona Tener un animal de este tipo como mascota Nunca ha sido una idea descabellada ¿Recuerdas a Salvador Dalí paseando a su oso hormiguero Por las calles de París? Pues seguramente tú también te verías muy contento Si quisieras adoptar un tamandua Antes que nada Me gustaría finalizar este video Aclarando que convertir a un animal salvaje En uno de compañía Es algo que resulta peligroso Y completamente dañino Para el medio ambiente Así que si no quieres hacer un daño irreversible A la biodiversidad Lo mejor es que te abstengas De domesticar cualquier especie Que no esté permitida Dentro de las leyes de protección De la fauna silvestre Así que antes de tomar una decisión Tan importante como esta Es mejor que te documentes ¿Cuál de estos animales te gustaría adoptar? Déjanos tu opinión en los comentarios Y bueno familia Y así llegamos al final De un nuevo capítulo en Topsy Misterios Si te gustó este video No olvides darle me gusta Suscribirte a este canal Y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!